Ella sí está pa' mí, te dibujo un mapa así, siempre le llega mi apacín, Whitey, las panty, las taxis, mi mayor, ese web, el tefil y esa cara linda la hizo Maybelline, te arreglas bien, no te voy a mentir, pero me encanta cuando te vas a dormir, yeah. Te ves tan linda cuando te levantas, ¿cómo lo haces? Yo no sé, yo no sé. Cinco o dos, pero ese culo aguanta, ¿cómo lo haces? Yo no sé, yo no sé. Uh, me gusta natural, acaba de levantar sin maquillar, Ya yo no me tengo que empastillar, para sentirme en la nube. Nunca en baja la nota me sube, tres partes encima de mí pa' que sube. Si quieres verme, llámame, no dudes, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.